Hola chicos, ¿cómo están? La canción que les voy a cantar ahora es una canción que me enseñó un amiguito porque yo antes cuando era muy chiquito le tenía mucho miedo a los sapos y me iba a dormir y sentía que los sapitos me trepaban por las sábanas y que me iban a lastimar y que me iban a comer hasta que un amigo me dijo No, no le tengas miedo Escuché esta canción que dice así ¿Están preparados chicos? Muy bien, así los quiero, con energía, dice así Los sapitos de la noche nos esconden en la almohada Nos asustan al bebé, claro que no Viajan entre dos, son mis amigos Y nos llaman por teléfono al jardín Los sapitos de la noche nos esconden en la almohada Y nos asustan al bebé, claro que no Son bien verdes, juegan el truco Y tienen mucha, mucha plata por ahí ¿Cómo dice? Los sapitos de la noche nos esconden en la almohada Y nos asustan al bebé, claro que no Y nos asustan al bebé, claro que no Y nos asustan al bebé, claro que no Bueno chicos, espero que nunca más le tengan miedo a los sapitos Les mando un abracito y los giro un montón ¡Gracias! ¡Gracias!